¡Gózala! ¡Eso, César! ¡Gózala! ¡Gózala, César! ¡Gózala, César! ¡Gózala, César! ¡Gózala, César! ¡Vamos! ¿Hablo? Sí. Ah, dos, tres, cuatro, probando. Laura Serrano. Gimnasio en Nuevo Jordán. ¿Cómo están? Mi rutina consta principalmente del calentamiento, obviamente, después hago algunos rounds de sombra, un poco de soltura, después paso a los zapatos, generalmente hago tres rounds de cinco minutos cada uno por uno de descanso en cada aparato, en la pera fija, en la pera loca, en los costales, en la cuerda. y, bueno, también, cuando tenemos que subir a boxear, boxeamos alrededor de tres, cuatro rounds, y estos van a ir aumentando a medida que se acerca a la fecha de la pelea. Y, bueno, después de toda la rutina de los aparatos, del ring, también cuando subo a boxear, nuevamente hago algunos rounds de soltura y después bajo al gimnasio de pesas a hacer también una rutina más que nada de resistencia y un poquito de fuerza en algunos de los aparatos para pierna, brazos, hombro y abdominales. Bueno, llegué yo a la Universidad Nacional Autónoma de México, al gimnasio de estreposo de atletas y ahí vi a una chica con guantes. Me llamó mucho la atención, me quedé a ver su entrenamiento de principio a fin, me gustó mucho y, bueno, yo creo que fue el inicio de Laura Serrano en el boxeo. Llegamos, fuimos al gimnasio de Magallo Lozada, que era su amigo, y me dice, y llegamos y yo entra y le dice a Magallo, hola, ¿qué pasó? Y se saluda, ¿no? Y dice, mira, te traigo a mi hija que quiere entrenar. Entonces estaban los boxeadores en bolita y se rieron, y le dijeron, oye, no inventes, ponla a estudiar belleza, ¿cómo se te ocurra traerla aquí, no? Y dijo mi papá, y si ella quiere, ¿qué hacemos, no? Y dice, y unos chavos, y dice, ¿a poco crees que quiere que seas igual que tú si ella es mujer? Y el entrenador le dijo, sí, no, no, sí, déjamela aquí, yo la entreno y todo. Este, mi papá es entrenador, y mi hermano es, es boxeador, y me decía mi papá antes, este, él íbamos al gimnasio, y sí, una vez fui. Estuve entrenando con él como quince días, pero después ya no fui, ¿no? Pero yo era más chica, ¿no? Con unos doce años. Entonces, este, después me decían, ¿por qué no vas, no? Porque me da pena, ¿no? ¿Por qué? Pues tanto hombre, parece que yo estoy loca. Precisamente yo siempre he hecho ejercicio, mi esposo me dijo, ¿sabes qué, Ivonne? Este, tú definitivamente para correr es muy difícil en atletismo, porque vienen miles detrás de ti. Una noche él estaba viendo el boxeo en unas, este, peleas americanas, de Estados Unidos, y él, este, me despertó, ya estaba dormida, me despertó muy emocionada, me dice, ¿sabes qué, Ivonne? Ya sé que te vas a dedicar, te voy a llevar al boxe. Bueno, realmente este deporte es muy difícil, porque requiere de una enorme disciplina, una gran entrega, constancia, tenacidad, lucha, hay que tener, pues, hay que hacer varios sacrificios, pues, para mantenerse en los mejores lugares de, en el boxeo. En primera, no hay muchas rivales, no hay muchas niñas que se dediquen a pelear, sí hay muchas que se dediquen a practicar el boxeo, pero solamente como deporte recreativo, formativo, y no para pelear. Entonces, por este lado, hubo problemas. Por otra parte, las autoridades no reconocen nuestro deporte, no lo autorizan, ni a nivel amateur, ni a nivel de aficionados, y, pues, sí hubo muchos problemas para contactar una pelea. Tengo que salir, quiero pelear, ¿no? Mi ilusión, para mí mi ilusión era pelear, donde sea, como sea, si me pagaran o no me pagaran, mi ilusión era pelear, porque yo decía, pues, quiero probarme, si en verdad, si puedo, si no, mejor, me retiro, ¿no? Me dedico a ser mamá y a trabajar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues, hay una gran competencia, hay muchos intereses económicos de por medio, hay, pues, también una lucha de poder, pudiéramos decir, por las asociaciones, comisiones que avalan este deporte, esto a nivel de los varones. Somos pocas boxeadoras, necesitamos que venga más gente, que, que las muchachas se describan a este deporte, entonces, por eso que tenemos que boxear con hombres, definitivamente, el hombre, aunque tenga, como decía yo, 50 kilos, 75, de todos modos, si me da uno bueno, con ese bueno, si me duele, y pegan más fuerte que yo, porque ellos ya tienen sus golpes más sentados, son hombres, este, no se puede comparar un hombre con una mujer, definitivamente, pero ya en cuestiones de pelea, si vamos a pelear con una mujer, para que la cosa sea pareja. En cuanto a las mujeres, pues tenemos un poquito todavía más de dificultades, por el hecho de ser mujeres, realmente, no se valora nuestro trabajo, no se le da el nivel que realmente tiene, el hecho de que seamos mujeres, implica que nuestro trabajo es deficiente, no es bueno, no tiene gran calidad, yo creo que, esto es muy malo, porque, se nos ataca, se nos limita, pero sin darnos la oportunidad de mostrarnos, una vez, llega un compañero, y le dice al entrenador, dice, que yo, que voy a boxear, creo que dice, sí, dice, boxeé con Susana, ya sabes, y yo oí clarito, que le dijo, sabes que, ponle en la torre, dice, viene o de una vez se va, y si subió, y se me puso una golpiza, y yo, ay, terminé así, y al día siguiente, no me podía ni levantar, del dolor, de todo, y si, dije, no, si voy a ir, ahora para que se les quita, voy a ir. Desgraciadamente, hay muchos hombres de aquí, tengo que convivir con ellos, hay unos que te ayudan, otros que no creen en la mujer, que dicen, que mejor te voy a hacer tu que hacer, que para esto no sirven, porque hay veces que, en el ring salimos llorando, no porque, por temor, ni porque te hayan pegado, sino que hay veces, bueno, a mí una ocasión me sucedió, que subí a boxear con un muchacho, que no pude, este, o sea, me dio, y me dio, y yo no pude desquitar mi coraje, entonces, yo era de coraje, no, de que me dolió, ni nada de eso, no, de coraje, de que dices, pues como, no. Yo no me atrevía a golpear a mi, a mi oponente, que era un chico, fue en un entrenamiento, yo no tenía, por decirlo, esta sangre fría que se requería en ese momento, como que, me sentía mal golpear a un cristiano, pero, realmente, eh, pues, tenía que hacerlo, porque era la forma de medir mi evolución, mi desarrollo, eh, el nivel que ya llevaba yo dentro del boxeo, y bueno, paulatinamente, eh, pues, me fui, despojando de este temor, de esta inhibición, yo creo que también era mucho inhibición, pero, bueno, ya, eh, a la hora de la verdad, a la hora del combate, pues, lo que yo sentía al golpe, al dar un golpe bien, eh, propinado, pues, realmente, no era tanto, una sensación, eh, personal de, de haber atacado a una persona, sino, la sensación, de una satisfacción, por haber estado, por hacer, bien, lo que debía hacer, pues, precisamente, no fuimos educadas, pero, precisamente, por eso, yo entreno, o sea, es un entrenamiento, que te avala, para que tú subas el ring, a intercambiar golpes, no, no es cosa de que, nada más, a cualquiera de las subes, no, pues, le van a dar una friega, no, tienes que entrenar, y prepararte. Mis pequeños hijos, de 6 y 7 años, realmente, no saben la magnitud del problema, no, de que voy a subir a, a golpear, o que me golpeen, eh, pero mi hija, la, la grandecita, ella, no, ella me dice, mamacita, no importa que ganes o pierdas, lo que me interesa, es que siempre va a ser, para mí, una campeona. Pues mi mamá, como que no lo aceptó, no, como todas las mamás, no, hija, eso es para hombres, bueno, déjame, hago la prueba, si yo veo que sí, sigo y si no, pues, no le digo, dice, bueno, está bien, ya le dijo mi papá, pues déjala un mes, al mes se va a aburrir, eso, mira, desde ahí, no he vuelto a aburrir, que, me gustó. En la esquina colindaria, con un beso, eh, cuarenta y nueve kilos, ochocientos cincuenta grados, de calzoncillo, aburrido, la presencia, de, Elisabeth, Sánchez. Mi mamá de casa, ajá, yo soy casada, tengo un niño de cinco años, soy casada. Tiero, me m k No, hay, ahora, tu, no, 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 Tuve una pelea en Suiza, me gustó ir a conocer y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo no me salgo. No, no me salgo. En primera porque en este deporte conoce a uno a muchas personas, es otro ambiente, ¿no? Y aparte las personas, si puedes viajar y todo, ¿quién te paga sus viajes? ¿Quién te los regala, no? Y más el dinero que te pagan. Yo dije, ¿sabes qué? A mí me gusta y yo ya no me salgo. Gracias a ti y yo, no lo llené. ¡A mí me salgo! Gracias a ella porque ella nos abrió las puertas, ella peleó, luchó con todo, ¿no? Entonces sí, sí se lo agradecemos bastante y esperemos que esté aquí ella, que nos venga a apoyar, ¿no? Porque sí necesitamos también su apoyo de ella. Yo he tenido nueve peleas, dos de ellas a nivel profesional, siete, a nivel amateur gané cinco, empaté una y perdí una. Y a nivel profesional empaté la primera y la segunda la gané, obteniendo el título mundial. Yo de ahí dije, bueno, pues si ella pudo, pues porque yo no, 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 si ella también es mujer y tiene lo mismo que yo, si puedo, yo también puedo. Y le dije, papá, ¿ya ves cómo soy mujer? Y le dije, papá, ¿ya ves cómo soy mujer? En Alemania, Estado de México, la presencia de Susana Morales. En Alemania, Estado de México, la presencia de Susana Morales, la presencia de Susana Morales, la presencia de Susana Morales, la presencia de Susana Morales. Y yo llego, ¿no? Y llego un compañero, llego al sitio y me formo, y llega un compañero y dice, oye, ¿no puedes dejar el carro aquí? Digo, no, es que no lo voy a dejar, ¿no? O sea, voy a trabajar. Dice, vas a trabajar, le dice, ah, bueno, entonces recórrate. Y yo empecé a trabajar y así también, al principio me habían como dicho, ¿verdad, no? Y llegó mi papá en la noche y le dicen unos, oye, no seas canijo, oye, ¿cómo se te ocurre meter a tu hija? Dice, ¿qué tal si te la violan, te la roban y hasta sin carro te andan dejando? Dice, pero es que ella quiere, pues que se pruebe. Y a mí ese día, pues, uh, me fue bien, ¿no? Y me gustó el taxi, y ahí empecé a trabajar el taxi y entrenar, trabajar y entrenar. Me embaracé, ¿no? Y mi papá, uh, fue el grito en su... ya ves, por eso querías ir y que este, que la otra y Uta fue el horror de mi casa y ya al principio mi papá estaba como sentido enojado, porque yo era su hija trabajaba el taxi y boxeaba y así como que Uta el orgullo de mi papá y de repente Saz y así como que estaba muy enojado y ya después tuve a mi bebé y le dije pues dame la oportunidad otra vez y yo soy mamá soltera y le dije pues dame otra oportunidad y le dije pues dame otra oportunidad y dice no para qué, para que me salgas con otra panza y bueno me dijo no le dije dame otra oportunidad le dije ya fracasé una vez y no vuelvo a caer en el mismo lugar le digo dame otra oportunidad y si que quieres que te mantenga no te puedo mantener me dijo ni a ti ni a tu hijo le dije ahí está el taxi agarra el taxi mantén a tu hijo y si quieres entrenar entrena pero ya estaba enojado le dije bueno sí pero pues yo necesito tu apoyo pues que tú eres el que sabes y mamá me decía no hija no ya no entrenes y me dijo mamá yo te pago la escuela de actuación porque a mi me gusta mucho la actuación yo quiero ser bueno yo siempre quiero ser actriz y dice mamá yo te pago la escuela de actuación y dice mi papá bueno entonces yo te pago el gimnasio y dice mamá pues decídete uno de los dos porque los dos no podemos porque económicamente pues es caro y le dije bueno pues entonces mejor ir al gimnasio y mi mamá que estás loca como es posible que haces que por lo menos estarte golpeando que te golpeen que entre estudiar la actuación que te guste y dije no no para entrar en la actuación o sea se me hizo más para mi más favorable menos caro y todo la vencedora de esta pelea por decisión con anime Susana Morales que bonito que no le enseñé que no le enseñé a andar en la calle que no le enseñé a andar en los bailes que no le enseñé o que no le estoy enseñando más bien a fumar a tomar o incluso a veces muchas veces a prostituirme yo misma porque pues ser madre soltar pues no es fácil y no falta quien llegue y pues nada más te quiera por un rato y salgo y entonces yo digo lo bueno es que no estoy haciendo las cosas tan mal lo importante no es para mí no es ganar el boxeo ganar las peleas sino ganarme a mí misma ganarme a mi hijo y superarme yo como mujer pues la lucha fue muy difícil para Laura Serrano y para todas el hecho de sostenernos aquí sin pelear sin ganar porque esto es como se dice un negocio es una inversión porque invertimos en el pasaje en ir y venir en tiempo en todo entonces es difícil la lucha afortunadamente fue ganada gracias a Laura Serrano que es muy inteligente aparte de que es muy inteligente es campeona un ejemplo vivo de que por qué no se va a dar el boxeo en México si tenemos una campeona yo terminé la licenciatura en Derecho inclusive estuve ejerciendo estuve trabajando en despachos en la propia Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria en un juzgado penal en el Recusorio Oriente pero ahorita ya solamente me estoy dedicando al boxeo porque es una etapa que se nos va se nos tiene por un tiempo corto y debemos aprovecharla al máximo pero si terminé mi carrera y de hecho pienso que hacerla al terminar mi etapa como boxeadora activa entré porque quería estar en algún deporte porque mi papá ya no me me inculcaba el atletismo el ciclismo y me dijo que ya no me iba a decir nada de deporte que yo buscara el que me gustara y que él me iba a apoyar y arriba la borderla ¡Vamos! 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 cuando subo y siento el primer golpe se me olvida todo yo lo único que quiero es golpear y desquitarme es que así es, es como una competencia de carrera, tú quieres, ya ves que ya se está alcanzando y le aprietas más, no quieres que te gane ya si definitivamente la superioridad de la contraria es mejor, pues ya ni qué hacer aquí en el boxeo pues cada quien desgraciadamente somos pocas mexicanas boxeadoras siempre tenemos que boxear entre nosotras tal vez hasta pelear entre nosotras entonces pues ya es una cosa de que eres tú o ella, definitivamente tienes que pensar siempre en ti aquí no hay de que pues pobrecita le voy a dar chance no, tú o tú no, mi esposo es fisiculturista tenemos un gimnasio de pesas él hace pesas tiene un físico muy atlético también, está muy bien y él se, o sea él me él me siempre me está diciendo lo que debo de hacer cómo debo de comer qué hago esto realmente pienso que es él mi manager porque él siempre me apoya en todos los aspectos hasta en cuestiones de boxeo aunque él no sea boxeador me dice sabes que iba una silla y esto y el otro finta así y así y siempre lo que él me dice siempre me sale bueno yo ahorita tengo mi pareja tenemos lo que va del año ya como novios de hecho ya hemos hablado de boda esto no será muy pronto porque pues todavía hay que definir algunas cosas pero se puede decir que tengo una situación emocional bastante estable bastante agradable yo creo que emocionalmente estoy muy bien con mi pareja mi pareja respeta mucho lo que yo hago inclusive me apoya me motiva me anima mi marido pues al principio pues no lo aceptaba me decía no tú estás loca que quién sabe qué y yo le decía pues mira déjame ahí involucra a mis hermanos a mi papá hablen con él porque pues no me deja entonces cuando fue la pelea de suiza pues él me dijo si a ti te gusta ok te voy a apoyar otra vez como que empieza un poquito a bajar porque quiere que me salga pero no me voy a salir ya se lo dije sabes que no me voy a salir si es un futuro tanto para mí bueno primero Dios si la llegamos a hacer y todo es un futuro para mí un futuro para mi hijo que yo le quiero dejar porque ya la verdad como está la situación ahorita no entonces yo le digo mira hay probabilidades de que uno salga adelante y yo pueda hacerla le digo yo le dejo un futuro a mi hijo somos pocas mujeres a lo mejor pero cada día vamos a ver más y vamos a combatir un poco más la delincuencia la prostitución la drogadicción entre mujeres porque también hay mujeres que son así entonces vamos a luchar por esto y es mejor estar en un deporte así aunque sea de contacto que sea duro pero es mejor estar de esta disciplina que estar en la calle y eso es una lucha que gracias a Laura Serrano y a todas las medios de comunicación y todo se lo debemos y que le vamos a echar las ganas y que de verdad que no las vamos a dejodar porque queremos estar en par con nosotros mismos y luchar por ser más adelante la geografía de tu cuerpo muestra un mapa elaborado de montañas majestuosas y de valles encantados la geografía de tu cuerpo tiene climas encontrados a veces son tropicales otras las más son templados la geografía de tu cuerpo en su interior tiene mares océanos profundísimos vorágine de titanes la geografía de tu cuerpo palpita con los volcanes que en su cráter llevan fuego de varias tonalidades la geografía de tu cuerpo es fértil como la tierra portentosa en el planeta fructífera toda ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!